Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo boletín de Nibiru. Este es un formato que les vamos a presentar y queremos saber qué opinan, entonces déjenos sus comentarios. Iniciamos el mes con luna menguante el día 2. Para el 9 se ocultará de nuestra vista llegando a luna nueva. Y mientras das el grito, no olvides mirar el cielo, ya que el 16 llegará a cuarto creciente, cerrando el mes con luna llena el día 24. En la sección de lluvia de estrellas, este mes podremos apreciar las táuridas del sur, una de las de mayor duración, pues inician el 23 de septiembre y concluyen el 19 de noviembre, casi dos meses después. El máximo de esta lluvia lo podremos observar el 28 de octubre mirando en la dirección a la constelación de Tauro. Recuerda que la imagen la puedes hacer más grande o ver en estelarium para ubicar con todo detalle esta lluvia de estrellas. La biografía mensual la dedicamos a Michael Fridge. Él es físico y químico egresado de la Universidad de Harvard. Sus investigaciones se han enfocado en el análisis geofísico de la velocidad del viento en la superficie del océano, a partir de mediciones realizadas por satélites. Uno de los resultados tecnológicos del trabajo de Michael Fraylich es la mayor precisión en la medición de variables ambientales desde vehículos espaciales. A finales de agosto de 2018, Fraylich anunció su retiro de la NASA, donde por más de 12 años ha encabezado el grupo de investigación en Ciencias de la Tierra y Cambio Climático. Por eso, este homenaje mensual es para él. Para deleitarnos la pupila, este mes te presentamos a RS Popis, también conocida como RS Pup, HD 68860 o HIP 40233. Esta estrella variable, cuya luminosidad cambia cada 40 días, se encuentra a 6500 años luz en la constelación de Popis y posee una masa equivalente a 10.3 soles y un radio de entre 174 a 198 soles. Y en las noticias te queremos platicar de dos muy actuales. La primera, que nos habla acerca de New Horizons, esta sonda de la que ya hemos platicado anteriormente. Esta sonda detectó a su próximo objetivo de sobrevuelo. Se trata de un objeto del cinturón de Kuiper, denominado Última Thule, y descubierto por el telescopio Hubble en 2014. Esta roca tiene un diámetro de 20 kilómetros aproximadamente, y tarda 295 años en dar una vuelta al Sol. Se encuentra a una distancia equivalente a 44.5 veces la distancia entre la Tierra y nuestra estrella. Así que estas imágenes que obtengamos con la New Horizons van a ser las más alejadas del Sol jamás tomadas. En enero de 2019, esta sonda comenzará a orbitar el objeto transneptuniano, constituyendo la exploración de un cuerpo del sistema solar más distante de la historia. En enero de 2019, la sonda comenzará a orbitar a este objeto transneptuniano, constituyendo la exploración de un cuerpo del sistema solar más distante de la historia. En la segunda nota, te hablaremos de la Parker Solar Probe. Esta sonda fue lanzada el 12 de agosto de 2018. Probablemente tuviste la posibilidad de ver su lanzamiento en vivo, ya que se realizó en Cabo Cañabral. Esta sonda ya se encuentra con rumbo al Sol. En poco más de una semana, ha recorrido casi 9 millones de kilómetros. El Sol está a 150 millones de kilómetros, así que aún le faltan poco para llegar a su destino. De acuerdo con la NASA, el 20 de agosto se llevó a cabo el primer ajuste de su trayectoria, la cual aprovechará la gravedad de Venus para orbitar 24 veces al Sol. En diciembre de 2018, se recibirán los primeros datos obtenidos por Parker. Y será en 2024 cuando llevará a cabo su máximo acercamiento a la estrella. Y si quieres saber más, checa nuestra infografía mensual, ya que la dedicamos justamente a esta sonda. Ahí podrás descubrir cómo es que se mantiene fría y la velocidad a la que está viajando. En los planetas, podremos observar a Marte, Júpiter y Saturno a las 9 horas en dirección sureste y suroeste respectivamente. Y con el uso de telescopios, podremos apreciar a Neptuno a las 10 de la noche en dirección este. Y para terminar, te invitamos a las actividades de Nibiru. Este mes iniciamos nuevo ciclo de Cine Debate, el cual dedicamos a los mexicanos y se llama Porque Soy Mexicana. Ven a celebrar con nosotros el mes patrio el 12 de septiembre con la proyección de la forma del agua y el 26 de septiembre con la proyección de Gravity. La cita es en el Auditorio Alejandra Jaidar del Instituto de Física de la UNAM, de 4 a 7 horas. Y el acceso es totalmente gratuito. Nuestros debates te encantarán. Además, te invitamos a participar en nuestra dinámica para elegir la película de octubre. Visita nuestras redes sociales de Cine Debate con Ciencia y vota por tu favorito. En las conferencias tendremos una el 20 de septiembre con el doctor Saúl Noe Ramos Sánchez con el tema Desenredando las teorías de cuerdas, que se llevará a cabo en el Amfiteatro Alfredo Barrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de 5 a 7. Y en nuestras charlas de estudiante a estudiante tendremos dos. Una el 13 y otra el 26 de septiembre. Estas se llevan a cabo de 5 a 7 en el Amfiteatro Alfredo Barrera y la Sala Sotero Prieto de la Facultad de Ciencias. Recuerda que te damos una constancia si asistes al 80% de ellas, así que apuntalas en tu agenda y no faltes. Finalmente, esperando que el cielo mejore y el clima sea bueno, tenemos dos observaciones nocturnas. La primera se llevará a cabo el 24 de septiembre en la Facultad de Ciencias y el día 25 visitaremos a nuestros colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En nuestras redes sociales pondremos los horarios y lugares de la observación. Síguenos. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como arroba NibiruAstro. Y pues yo soy Oriana y a nombre de Nibiru, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, te doy las gracias por consultar nuestro boletín en podcast. No olvides dejar tus comentarios para que sepamos si te gustó o no te gustó y podamos seguir mejorando para ti. Gracias por seguirnos.